El director ejecutivo de Wells Fargo, John Stumpf, cedió a las presiones de Washington y dejó su cargo. Semanas atrás, los reguladores anunciaron que miles de empleados de Wells Fargo habían creado hasta dos millones de cuentas de clientes sin consentimiento de los clientes por causa de la presión para cumplir las metas de ventas. Stumpf será sustituido por el veterano Tim Sloan con 29 años de experiencia. Stephen Sanger será promovido a presidente. Stumpf deja el banco con la reputación manchada, aunque ya comenzó a reembolsar 2,6 millones de dólares para los clientes afectados y dijo que va a terminar con los incentivos de ventas. La decisión del banco de sustituir a Stumpf por Sloan, que antes del escándalo era el más valioso del mundo, está ahora bajo ataque político. Maxine Waters, miembro demócrata del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, comentó la sustitución. Tim Sloan también es culpado por el escándalo y tuvo un papel central en la cadena de mando que debería haber evitado que ese tipo de mala conducta sucediese. En un comunicado, Stumpf dijo, a pesar de haberme comprometido y centrado en la gestión de la compañía durante ese periodo, decidí que sería mejor para la empresa que dejase el cargo. No conozco a nadie mejor que Tim Sloan para dirigir la empresa. Tim Sloan comentó sobre las acusaciones de que John Stumpf ha sido presionado por el banco para renunciar. John Stumpf decidió que la mejor cosa para que Wells Fargo avance era su retiro. A pesar de que fue una decisión muy difícil, él no fue despedido o incluso presionado por la Junta. Tras el anuncio de la renuncia de Stumpf, las acciones de Wells subieron 1,8% en After Hours de la jornada. Sin embargo, el aumento no fue suficiente para que Wells Fargo recuperase su primera posición en valor de mercado, ya que las acciones cayeron hasta 12% desde que el escándalo se hizo público, dejando en primer lugar a JP Morgan Chase & Company. Ahora el mercado va a esperar a ver cómo Tim Sloan lidiará con Wall Street el viernes, donde presentará los resultados del banco para el tercer trimestre de este año. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y noticias financieras. Hasta luego.